Namás y caballeros, ¿se acuerdan que le hemos hablado de la antorcha olímpica que ha estado empezando ya su recorrido y todo? Bueno, pues hoy, sin público, de una manera nunca antes vista, se entregó la antorcha olímpica a Japón, en la ciudad de Atenas, en Grecia, donde obviamente siempre sale esta antorcha, y lo hicieron en un estadio vacío, pero con la ceremonia como debe de ser, y se le fue entregada, obviamente, a las autoridades, ya ahí está la delegación de Japón, de Tokio, que con mucha emoción aplaudieron en las gradas, poquitos, pero lo tuvieron que hacer simbólicamente por las medidas reglamentarias por el coronavirus. Ahí lo tienen, la antorcha y el fuego ya fue encendido en el pebetero, ojalá y eso termine por buen camino y con unos grandes Juegos Olímpicos. Sí, que esta antorcha llega mañana a Tokio, y esto siguiendo con el compromiso del comité de decir, los Juegos Olímpicos siguen en pie y no vamos a tomar ninguna medida drástica a cuatro meses de que sean reglados. Va a haber mucho jabón y hand sanitizer en Japón. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias. 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 Gracias.